La cantante Flor Vigna se encuentra en un presente laboral muy favorable. Es que la novia de Luciano Castro estrenó el vídeo de su nuevo single Malay, que tiene como colaboración y participación a Julieta Pollo y DJ Alex. El nuevo tema de la artista se estrenó el pasado jueves 11 de mayo y ya se encuentra disponible en todas las plataformas. La cantante compartió en sus redes sociales las fotos junto a Julieta Pollo, quien se encuentra trabajando con los chicos de Fuerza Bruta, y expresó lo contenta que apuso que estuviera trabajando con ella. Superaste todas las expectativas mujer, escribió Flor arrobando a Julieta Disney Pollo. También le expresó su agradecimiento a DJ Alex. Gracias por unirnos a todos en este gran proyecto. Además sumó al posteo a coreógrafos, bailarines y productores que estuvieron detrás del proyecto. Julieta Pollo brilló en el estreno de Fuerza Bruta Julieta Pollo, alias Disney no tiene límites. La ex gran hermano 2022 demostró que tiene esa chispa para poder hacer todos los proyectos que le propongas, sean un papel de actuación o una coreografía de baile. En las últimas semanas se mostró fascinada con el show de los chicos de Fuerza Bruta, por lo que le dieron pie a que participe y desde entonces, la joven se destaja y brilla sobre el escenario. El fin de semana pasado, Julieta Pollo dio su primer show, quienes la fueron a ver fans, amigos, familiares, algunos de los ex participantes de Gran Hermano, incluyendo el Daniela y Romina y su novio Luca Bardelli, quien subió fotos orgulloso de ver cómo hace lo que más le gusta y cómo se desenvuelve en el escenario y cómo el público la ovacionaba. Te amo, escribió Lucas en sus historias, a lo que ella respondió, te amo. Gracias mi bebé por estar siempre. JM ¡Suscríbete al canal!